Libra, vamos con Libra, vamos con Libra, dice la inmortalidad, esta carta es excelente Libra, ansias favorecidas por la distancia, no se entregue al abandono, cuide su prestancia, renueve sus puntos de vista, dice la ampulosidad coincide con usted, ustedes son ampulosos, saben, los Libras es el signo de la belleza, de la estética, así que busquen a una persona así, una persona como ustedes si quieren algo en el amor, ser ampulosos, dice realmente las cosas simples no le gusta, el amor no sabe de cosas sencillas, dice para los Libra, así les tocó, que bonita, porque los Libras les gusta, es el signo de la belleza, lo rige Venus, hay muchas mis universos que son Libra.